Somos 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 los que llegamos Los que vienen pidiendo paso Somos el futuro que está por hacer Somos la prueba de que todo es posible Somos raíz Somos savia nueva Somos esfuerzo Y somos sueños Somos madera Juego Somos acero Grafeno Hidrógeno verde Somos palabra Somos Oñati Boston Ciervena Shanghai Bayona Lundier Múnich Somos lo mismo Compartimos cultura Pasiones Orgullos Una actitud Una forma de ver la vida De reír Y de disfrutar Somos parte de algo grande EYTV Compartimos lo que somos